La semana pasada me quedé súper enganchado con el juego que me mostró Piero en Didácticamente. Veamos qué me tiene preparado Piero para hoy. ¡Hola Piero! ¿Qué estás jugando hoy? Hola Santi, ¿cómo estás? Qué bueno verte de nuevo. Estoy haciendo unos rompecabezas en 3D que es para armar... ¿Qué? ¿Cómo? 3D. Es como un rompecabezas común, nada más que queda con la forma real, como este dinosaurio. ¿Ves? ¡Ah! ¿Crees que te ayude al mar? Dale. Es un poco difícil. Sí, ¿no? Sí. A ver, se arma viendo acá cada numerito. El 9 va con el 9. ¡Muy bueno! Bueno, choquen los 5. En el equipo todo se puede. Bueno, ¿vamos a ver lo que están haciendo los más chiquitos? Bueno. ¿Qué están haciendo acá las chicas? Están jugando con piezas imantadas. Es para hacer una persona, escribir palabras o poner números en forma de imán. ¡Muy bueno! Sí, ¿viste? A ver, veamos cómo funciona. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!